... ... La línea San Martín con la Presidenta hace pocos días atrás inaugurábamos las formaciones totalmente nuevas, todas son 160 coches y 24 locomotoras, estamos terminando de modernizar las estaciones, en este caso la estación de Urlingan y William Morris. Bueno, este era un compromiso que habíamos tomado con todos aquellos pasajeros del área metropolitana en este proceso de puesta en valor del servicio ferroviario, cosa que estamos logrando, estamos en pocos días más inaugurando todas las formaciones nuevas del ferrocarril Sarmiento, estamos haciendo lo propio también con el Mitre. Nosotros creemos que es muy importante que todos tomemos conciencia del gran esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para no volver a repetir errores del pasado que llevaron a un estado de degradación total de un servicio tan importante como es el servicio ferroviario. Nosotros afrontamos este desafío con la convicción de que podemos volver a prestigiar el servicio ferroviario a lo ancho y a lo largo del país. Lo estamos haciendo en la región metropolitana, lo estamos haciendo con dos ramales emblemáticos como es Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario, ya esta noche está llegando la primera formación cero kilómetros a Rosario, ya llegaron las 220 coches cero kilómetros para prestar estos dos servicios y estamos extendiendo el servicio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Si bien hemos bajado muchísimo la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales, en automóviles, no es menos cierto que estamos teniendo algunas dificultades para lograr lo mismo con el uso del casco en motos y ciclomotores. Y acá es muy importante porque es la causa de muerte no natural más importante de los menores de 25 años, el uso de motos y ciclomotores. Y es muy importante porque casi el 80% de las mismas podrían evitar si se utilizarían el casco. De acá la campaña que estamos llevando adelante con Juanchi y con todo su equipo y aprovechamos para pedirle a todos aquellos que usan motos y ciclomotores que utilicen el casco, que es sumamente importante.